Los legionarios de Cristo publicaron datos de 27 sacerdotes que abusaron sexualmente de 170 menores entre 11 y 16 años de edad como parte de su proceso de renovación. Luego del escándalo protagonizado por su fundador, el padre Marcial Maciel, la congregación divulgó el informe anual 2020 titulado Verdad, Justicia y Sanación, que recoge los pasos dados en la atención de las víctimas y el desarrollo de ambientes seguros de la institución. Los curas que cometieron abuso representan el 2% de los 1.380 legionarios de Cristo ordenados sacerdotes a lo largo de toda la historia de la congregación fundada en 1941. Los casos expuestos se dieron en Brasil, en Chile, en Colombia, en Venezuela, en España, en Estados Unidos y en México. Una investigación interna publicada en diciembre del 2019 reveló que 33 sacerdotes fueron denunciados por abusar sexualmente de 175 menores. De ese total, unas 60 víctimas correspondían al fundador de la orden, el mexicano Marcial Maciel. Ahora, tras revisar y estudiar nuevamente la información, la congregación rebajó el número de victimarios a 27. en la congregación rebajó la misma rebajó el número de victimarios a 27, en la congregación rebajó el número de victimarios a 27. ¡Gracias!